Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en esta segunda parte de la ciudad en el que, como veis, está la cosa calentita, está la cosa calentita. Tenemos aquí el perrete lindo. No nos han detectado, estamos aquí invisible no sé cómo. Perrete hijo de la grandísima, déjate matar. Y, nada, está nervioso el perrete. Bien, ya pasó. Bien, estamos justamente, así, después de donde dejamos el capítulo anterior, que vino el avión, soltó un airdrop y pudimos conseguir sniper, scope y más kit de primer auxilio, lo que nos permite seguir avanzando. Bueno, no sigue avanzando, sino volver a intentarlo. Volver a intentar meternos en la tienda de armas. Hombre, la verdad es que la tienda de armas tiene mucha guasa. Todos los zombies ahí dando mamporra y alertando a los otros. Dando el coñazo, pegando berrío. No, no, no mola. Vamos a hacer otra estrategia. Y es, eh... Vale, siguen pegando. No me han visto, pero están pegando. Es increíble. Bueno, mirad, este sitio, la gasolinera, lo único que nos interesa es esto. Los coches. Bien, nos ha dado un resto de latón. Nos viene bien para hacer más casquillos. Que es el único material así que nada más que se puede conseguir por... Saqueando por ahí. Esto fuera. Esto todo de metal ya, como que lo tiro. Porque es que con todo el hierro que tenemos en el horno... No hace falta ya. No hace falta ya ponerse a saquear hierro, ni scrap iron, ni nada. No hace falta. Es una cosa que ya no... Bien. Tenemos aquí una tienda que se ha quedado para atarrar. No, no quiero nada que quede ahí. Bien, tenemos ahí la entrada trasera, ¿vale? Esta entrada trasera... Primero que quiero que hay que hacer... Lo que queríamos hacer es matar a cualquier criatura que pudiera alertar de nuestra presencia. ¿Veis esas cajas? Esas cajas son sumamente necesarias. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer una puerta, ¿vale? No sé si la podremos colocar aquí. Bien. ¿Qué, qué, qué, qué he hecho? No lo sé. Tengo que tirar todo. No, no podemos colocar puertas. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es poner aquí un par de rebar frames. Un par de rebar frames, un par de rebar frames, un par de rebar frames, que lo vamos a fortificar al máximo. Y vamos a hacer una puertecina aquí para que podamos resalir cuando nos dé la gana, en esta parte trasera. Vamos a empezar ya a modificar nuestro entorno. Bien, perfecto. He puesto uno nomás, soy topo. ¿Dónde está el otro? No me diría que no hice otro. Bueno. ¡Rapidito! Se ha quedado quieto, se ha quedado quieto. Me parece que esto no lo oyen, son tontos. Bueno, vea el escandalazo que hace mejor a esto. Aquí sería bien, perfecto. Tienes una puerta de madera que la vamos a fortificar. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Nadie nos ve. Bien. Os explico cómo va esto. Estas cajas, se colabren y no podemos hacer nada. Así que lo que hay que hacer es romperlas. Romperlas con una chila. Sería lo suyo, sí. Oh, oh. Vale. Vale, vale, vale. Esa tía, esa tipa nos ha visto. Llevar a más combi. Pero bueno, pasamos. Bien, rompemos estas cajas con el hacho. ¿Vale? Vamos, el hacho. La caja no nos dice que hay que liarse a la con la... Y toma ya. ¿Veis? Estas cajas son sumamente interesantes. Porque nos dan piezas de arma avanzada. Pum, tome ya. Esta es el sniper. Ya tenemos dos piezas del sniper. Este es un team rifle que no nos hace falta. Vamos a soltar y la voy a dejar aquí. Este es el SMG. Bien. Shotgun y shotgun. Nada. Bueno, pero no lo tiramos. Bien. Y ahora esta pieza de aquí. Bueno, esta caja de aquí. Es muy importante romper estas cajas. Porque si no, no podemos abrirla. Bien. Hunting reinfluenada. ¿Qué es esta de aquí? Pero ya habéis visto que nos dropan... Nos dan bastantes cositas sumamente interesantes. Nada. Hemos conseguido... Hemos conseguido... Tres piezas importantes de... Para armas. Bien. Tendríamos que no hueco. ¿Cómo comer pollo este? Vamos a soltar esta batalla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La tipa esa está trabajando muy bien. Este más este. Bien. Aquí... Para aquí no hay nada. No, no hay nada. Que esa tipa... Me importa muy bien poco. Más bien poco. Y aquí... Vamos a ver. Si tienes una actividad algo. Bien. Ya que te tengo aquí... Venga. Te lo pegamos. Parece que todos los zombies están pegando ahí en la... Ahí abajo. Venga, vamos a meter a esta tipa de aquí para que deje de gritar. Ah, han caído. Bien, bien. Bien. Vale. Cada vez veo zombie más zombie aquí dentro. Eh, perdona. Vale. ¡Tuyo! Que se nos cuela. Ole. No le doy ninguna, eh. Es más fácil esto, creo yo. No, perdona. Debería darte. Eh... A ti no llego a darte, pues entonces... Ah. Va a ir tanto. A ver si puedo matar a todos los zombies de esta zona. Porque no quiero que dentro se respaulee. Como que no. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Le vamos a romper... Esto, por aquí lo vamos a romper y vamos a llamar la atención de los zombies. Vamos a despejarlo de esta manera segura. Pues, vamos a ver... Lo que hay que ver... No, vamos a romper. No, no. Un poco de слово. No, no, no. Todo esto. Y, también hay que ir a la agua. Esa parte de aquí podemos ver. Aquí, claro, esto lo rompieron aquí Hola ¿Qué tal? Vale Vale, este sí que es peligroso Aquí se nos va a colar Uy, que mal he hecho y la gente que la vi ¿No le doy? ¿En serio? Ya tiene que... Cuidado No vea cómo le meten Bien Bien, bien, bien El latón este no sirve Cállate ya, hombre Impartible, cancino No está No hay más No hay más zombie, no hay más escándalo Vamos a ver No hay nadie más Ahora sé que hay nadie más No está Tranquilito Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra puertecita aquí Vamos a hacer todo esto a nuestro gusto Tranquilito Como más no nos dé la gana Esto es lo que empezamos aquí Eh No tenemos pa... Ah, rompemos esto Para Bien Bien Pues Toda esta zona Uh, mucha de libro Bien Tenemos dos huecos Reza porque Mmm Nos dé pato No, ojalá No nos dé pato Y todo sea sumamente importante ¿Qué digo? Bien Eh, la chita La chita La chita La chita La chita Aquí Eh, la comida La comida La comida La comida Aquí Pero he dicho el hacha Por Dios Aquí Venga Vamos a probar Es que suerte que hay Mierda y mierda Nada Eh Qué mala suerte Bueno Cuatro piezas Está así No está mal Pero Siempre te deja Con la miel o los labios De que quieres coger Lo máximo posible Un hunting reflex enterito Pero Sin vale Sin nada No Nada Y para dos balas Prefiero crashearla Tranquilo en casa Bien Bien Pues ya tenemos Una manera fácil De acceder aquí Y cada Ay madre mía Cada Tantos días Vamos a venir Vamos Vamos a intentar Bien Podemos reparar Podemos reparar esto Bien 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 Perfecto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Scrap Vale Esto se hace corto Y luego hay que Bien Y vamos a Vamos a reparar esto Porque esto ahora es Una barrera contada Zondida afuera Hojas no Libras en todo caso Esto si Porque La arena Con la que estaba Haciendo ante los Oh bien Perfecto Esto es genial Semilla de Blueberry Ahora podremos Plantar blueberry Vamos a ir al baño A ver si puedo encontrar Otro vaso de mezcla De eso Eh No Esto Esto no lo quiero parar Esto tampoco Hemos reparado ahí Nada 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 Hombre Si Nada no Vamos a comer Vamos a tragarnos Ahora la lata Como podamos Esto en todo caso Fuego Nada Nada Eh Vale Vamos a seguir viendo Los pasillos por aquí Esto está visto Esto está visto Esto está visto No 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 Nada Vale Uh Hay taquillas Y una caja fuerte Bien Esto tiene que ser Abierto Tiene que ser requisado Y supervisado Todo Vamos allá Esto lo he explotado De la hostia No 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 Lo pillan Y a mi me parece Maravilloso No Lo pillan Eh Otra puertecito Donde tenía madera vieja Aquí Al final Al final Tiene que coger Más Más de esto Más Más Scrapiron Pero bueno Esto lo vamos a dejar de madera Y ya está Lo mejoramos Así Un poquito Y creo que ya con esto va Coche caballo Bien Esto Vale Esta La zombie que estaba aquí Estaba en las prácticas de tiro Muy bien Bien Libros Va a venir muy bien Más libros Perfecto Esto es del plomo Plomo no Gracias Vamos a ver esto A ver que nos va Y nos queda la taquilla De abajo de la derecha Vamos a ver Que es lo que nos va aquí Bueno Unas piecitas de magnum Estaría guay Estaría bastante bien Aunque ya he visto Lo he visto Como están los juegos Bueno mira Vamos a hacer una cosa Cogemos Vamos a romper Las cosas Bien No podemos Guardar esto Vamos a romper Y vamos a mejorar la puerta Perfecto Ahora ya nos sirve Claro Vamos a coger esto Del nuestro Y esto lo soltamos Vamos a ver algo Como que estamos sediento Y Uniramos esta taquilla Bien Esto dijimos que si Bien Perfecto Usted no es bien Esto está mejor Y Pólvora Pa' qué Sinceramente Pa' qué Bien Pues tenemos Todas las estadísticas Bien Está todo perfecto No Esto lo podemos tirar Porque estoy ya No me lo puedo sacar Por mi mismo En casa Y ya habéis visto Gente Este tipo de edificios Vienen Muy Muy bien Con mucha facilidad Te dan Piezas de armas Avanzadas Esto no tiene nada Vale No lo he reparado para nada Pensando que era Algo interesante Esto es lo mismo Si Esto está roto Esto también Y aquí Se acabó Todo Vamos a repasar bien Que no nos haya Este No Este no lo he visto Este creo que no lo he visto Vengo Siempre hay que repasar Está casi roto Pero no Bueno Pieza de magnum Y pistol barrel Bueno Ya tenemos dos De lo que sería el cañón Ah Aquí arriba también hay Arriba de las estanterías Esto es una mina Estos sitios Son una mina Porque bueno No nos pueden ganar Vale Esta es así Una porquería No nos da nada Pero la siguiente Lo mismo da algo Contra más posibilidades Tengamos de conseguir Cosas Mejor Ya he visto Que hay un porrón De cajas Interesantes Que nos pueden dar Mira bien Arriba Todo Por aquí Y aquí Es la última caja Ya Bien Vamos a ver Vamos a ver Pisto barrio Y ya está Vamos a vaciarlo Para que la siguiente vez Que vengamos El día 14 Creo que los drogas Los puse Cada tres días Creo Así que Nos pasaremos aquí Otro trofeo Perfecto Nos pasaremos aquí ya Un par día 17 18 18 Y para darle Ese margencito Otro casco de milenio No, no, no Tengo ya un montón Tío No, no es plan Lo vuelto a coger Esto Esto Está bien fuera Estos son guantes De De nada Algo De tela Bueno Eso no nos sirven Ahora Ya Aquí podemos ver Nada Y nada Bien Y este de aquí Si podemos verlo Agua Paso Y este de aquí También podemos verlo Nada Paso Y ya está Esta tienda Ha dado ya de sí Lo que tenía que dar Ya tenemos Ya está todo Perfectamente Mirado Remirado Y Explotado Listo Por ser saqueado La siguiente vez Bien Vamos a mirar por aquí Vale Eso tiene pinta de ser Otra Ya Ya se me olvidaba Que afuera Todo era un infierno Que hemos estado Muy tranquilos Hasta que ya Hay Debe de haber coche Ahí en la gasolina También hay gente Así que no Ni me voy a molestar ¿Sabes? Debería de molestarme Mínimamente Pillar la gasolina ¿Tenemos hueco? ¿Tenemos tercio? Bien Ya con esto Ya lo dejamos No, lo dejamos Vamos Simplemente No rompen de más Cogemos la gasolina De aquí adentro Y ya De aquí pasando Para que nada Esto está cerrada De cara Habría que ponerse A romper De todo Vaso La gasolina No tienen cosas Que Que se ha dicho Nada de mención Simplemente Ya Coches Es lo interesante Estoy dando Al R ¿Por qué no Lo coges todo? Ah Es verdad Porque estoy petado Soy tonto Bien Vale Esto ya lo hemos cogido Vamos a Quitar esto De en medio Y el otro Coche Eche los mirazos Sí Entonces ya Nos tiramos Aquí Este parece Que es otra Gasolinera Ya sabéis Lo que es Los cráteres ¿Veis? Los cráteres Son sumamente Jugosos Porque tienen Estas cagas Fuertes Estoy vendido Ahora Ahora me puede Venir un perro Por detrás Y hacerme Picadillo Pero Pero va Está bien Está bien Vamos bien A ver A ver Que lo que hay Que lo que nos espera Pistola Pistola Pierda Todo Pierda Vamos a quitarlo Lo único que nos interesa es Mando Si es que hubiera Vamos a ponernos Un kit de esto Como comiendo el chile Hacemos Hacemos otro huequecito Bien Perfecto Esto Y el otro Bien Queda esto Perfecto Bien 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 Pues Acabo El cráter Vamos a mirar Los coches De la gasolinera De ahí Ojalá Que sois lo peor Bien Venga Vamos a mirar Aquí Los cochecitos Que son los importantes Bien Gasolina Y lo demás Un hueso Que aquí Quiero un hueso Tío En serio Pumbre Cogiendo la gasolina De aquí De la gasolinera Nos ahorramos Todo el tema De tener que hacer Alcohol Biofuel No sé qué No sé cuánto Esto también Fuera todo Porque ya os digo Plomo Que plomo Para para un tren Ya Es que no Solamente mineando Da igual Fácil Difícil Lo que sea Hay un porrón Vamos a mirar Aquí Luego vamos a mirar El coche Que hay azul Excepto Hay un zombie Ahí Que está pidiendo Un flechazo En la nuca Hemos fallado Miserablemente Volvemos a fallar No es mi día Bien Ahora Perfecto Vale Vale Es ahí Pero esto es muy fácil Entonces Es arte Ya está Ten rifle Munition Todo esto lo tenemos Creo Yo creo que todo esto Lo tenemos Ya parecido No hace falta ni escalar Si no Voy a asomarte Aquí ya Fuera Y fuera Nada Todo esto está prendido Ya Ya los libritos Cada vez Ya Son más difícil Encontrar Uno Que sí Te aporte algo No mira Esto de aquí A ver si tiene Un huevo También tengo ya Un porrón de huevo Gracias Ahí hay una mochila Ah mierda Todo Lo vaciamos La mochila a veces Con un poquito de suerte Bien Esto sí Con un poquito de suerte Te puede dar piezas de mano Y cosas así ¿Sabes? Las mochilas Siempre Siempre Si podéis Verlas Porque te pueden dar Alguna cosa sorpresita Las enfermeras Es notarla Siempre 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 Porque te pueden dar El vaso de mezcla Y Los vasos de mezcla Contra más tengan Mejor Porque hacer alcohol Es muy lento Hacer alcohol Es muy lento No Esto ya tengo No Y siempre es mejor Poner Esto Nada va ayer ¿No? Por lo que decía Siempre es mejor Joder Pero de donde han salido Vámonos de aquí Siempre es mejor Dejar un poquito De alcohol En mucho fuego A la vez Que poner un porro De alcohol En un mismo sitio Porque eso tarda La vida La lata Es lo único Que me interesa Aquí Las comidas Siempre vienen bien Aunque bueno Ya hemos conseguido Semillitas Del blueberry Ya nos quedaría Nada más Que la patata No sé por qué Se está resistiendo Tantísimo Nos siguen viendo No sé desde dónde Uy Vale Esto es un Esto es un perrete Ahí arriba Perrete En el tejado Muy bien Tío ¿En serio Me sigue aquí Tío? Eso es la comisaría Lo que hemos visto Ahí Muérete Por favor Antes de calerte Los dos mil delante Muérete 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 Es una grandísima Estoy desapercibido Estoy desapercibido Bien Vale No lo he notado Y esta es de la que me dio la cabecita Este está alertado De no sé Vale Yo pensaba que iba a girar Ahora gira Es muy troll Lo que tengo Tengo flecha Para parar Un camión Vale Tenemos ahí un Gordery Normal Vale El zombie se le ha ido ya En nervios Ya es más lentico Debería ser más fácil Matar Sí Bien Tenemos aquí otro Difícil Bien Bien Tenemos aquí una animadora Me han notado No sé dónde Me ha visto Hombre Siempre 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 Esta tía Está corriendo Vale Me han visto Y parece ser Que no vamos a poder ver La Porque es que ya Vienen un porrón De todos lados No vamos a poder ver La comisaría De todas maneras La comisaría No es tan interesante Madre mía Me ha hecho mal ¿Qué? 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 Pero ¿Dónde vienen Tío? Vale Vamos a Echarnos Un Parece que no Me ha metido Un defibrilador Ahí a tope En el pecho Son muy traicionero Ahora bien De todos lados No los Oye No No paran de venir Porrugía A ver A ver si podemos matar Vale Segundo móvito Es que he disparado Dos móvitos ¿Verdad? Chor Aquí te voy a matar No paran No paran No paran No paran De venir Es que han puesto El juego Le han aumentado De dificultad Y le han puesto Ahora de que sea Únicamente difícil De todas maneras Tampoco tenemos ya hueco En el inventario Lo importante Es localizarla Está en esta esquina Del mapa Perfecto Estoy viendo ya Localizar la comisaría Ya podemos venir En otro momento Dame tu manteca Que tengo que irme No, tienes manteca para mí Vale Ahí el coche Vamos El coche No lo vimos Rápido Nada Uf Estamos rodeadito Vamos mirando ya De aquí Son aquí Avejitas Uff Las abejitas No paran Uff Perro Avejita Zombie Gordo Vumitando Esto es un sastre A ti te puedo matar Más o menos fácil Si te pones en línea red Te no te pones a Bien Vámonos De aquí ya Uff Ya estáis viendo Gente De que Esto es Que gusto Uff La ciudad es un horror Gente Ya me gustaba un poco En la versión 8 En el alfa 8 Uff Porque es que Era muy estresante Pero al menos De vez en cuando Te daba Un poco de tregua Te daba Un algo No Aquí no Aquí Es muerte Destrucción Muerte Destrucción Continuamente Continuamente Y sin parar Bien Pues estamos Bastante Légito De casa Más y madre Bien Pues al menos Sabemos Donde ya está La ciudad Hemos localizado Una comisaría Hay una tienda De armas Que eso es muy Interesante Una tienda De armas Queremos Expresionarla Cada X tiempo Y bien Aquí Eso es un cine Vale Hay un cine Un basurero Vamos a matar Esta pipa Aquí ya parece Que nos han dejado Un poco más tranquilo Bueno Esto no es un basurero Aquí hay algo Que no sé Que es ¡Eh! Caja fuerte Sí, sí Lo estoy pegando Otra vez Vale Que va No podemos No, no No da tiempo Ese zombie Lo mismo Me va de una hostia Antes de que No, no Me da tiempo Me da tiempo Sí, sí Hunting Y ammunition Nada No se puede No, no Que no No tiene nada Interesante Vámonos ya De aquí Mientras Tenemos aquí El multicine Esto parece Que era un edificio Que ahora está En ruina Uff Y aquí No sé Si va a haber Algo interesante Bueno Ahí hay una puerta Hmm Vale Espera Zombie Zombie no Perrete Zombie Venga Por mí Hombre Hijo de Se te mete Dentro Bien Se te mete Dentro Y ya no 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 te deja Pegar Le tenía Por aquí Algo de Esta vez Te dejamos Ciertamente Ahora Bien Estamos en plan Indetectados Vale Es que Vale Conseguí Dentro O siquiera De Para ver A alguien Repaso Que voy a sacar La llama Para destruir La madera Esta Digo Bien Bien Hay una Cámara fuerte De la joven Y libro Aquí hay un montón De sombril Voy aquí Rápidamente Leder No Ya Solo Perdí Urban Comba No Un Tick No No Vale Rápido 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 Tengo un fotí Detrás No No Lo veo Y como No Lo veo Estoy nervioso Rápido 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 Esto hay que quitarlo En medio Todo Y tenemos que tener El zombi ya Aquí Bien Perfecto Bien Pues Está claro Que la ciudad Es un horror Es un infierno Y me voy a alejar Del infierno Ya Bien gente Pues hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado El segundo capítulo De la ciudad Como veis Ha sido bastante productivo Hemos aprendido Cómo saquear las cajitas Esas Que os dije Allá Donde un perrete Y bien Ya habéis visto Que si veis Alguna tienda De escopeta El mesía O algo así Es que Muy interesante Saquearlo Deberíais de saquearlo Así que nada Gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Y bueno Espero que os haya gustado Y nada Recordad Si es así Hacen clic en me gusta Suscribiros al canal Y bueno Acepto cualquier sugerencia De lo que queráis Que haga En los siguientes capítulos En plan De poner otra base En otro sitio Explorar Encontrar cualquier otro bioma O lo que sea Pues venga gente Hasta otra